¿Cómo te va, Flor? Muy buenas tardes, Cristian, un saludo cordial también a toda la primera edición. A ver qué tema elegimos para hoy. Primero, se complican las importaciones. Sí, el país tiene problemas con las importaciones, evidentemente. El problema es el flujo de dólar, ¿no? Por eso hay un cepo. Pero el cepo también, así como complica la salida de dólares, complica la entrada, digamos, nadie invierte. Entonces, en este flujo de dólares hay serios problemas que está enfrentando el Banco Central de la República Argentina. De hecho, entre los últimos 10 días del mes de agosto y lo que va del mes de septiembre, se fueron de las reservas del Banco Central 1.200 millones de dólares, sin contar los 1.880 millones de dólares que se pagaron al Fondo Monetario Internacional hace dos días. O sea que el drenaje ha sido un drenaje bastante fuerte y esto está complicando cada vez más el tema de las importaciones. En los primeros ocho meses, dicen los técnicos, que no se sintió tanto. ¿Por qué? Porque la soja hace una parte muy grande y el aporte que ha hecho en estos ocho meses ha sido tremendamente grande. Ha sido cifras récord. También se sacaron muchas importaciones por 40.000 millones de dólares. Fue un 53% más que los ocho meses del año anterior. Pero no se sintió esto, reiteramos, ¿por qué? Porque las exportaciones fueron en gran medida del sector agroindustrial. Pero hoy hay muchos problemas en algunos sectores. Hace pocos días hablábamos del problema de las pelotitas de tenis. No sé si se acuerdan, ¿no es cierto? Que no hay pelotitas de tenis en Argentina. Cuesta encontrar, digamos, porque no están entrando el material para la conformación de la misma. Ni la lana posterior, ni la goma interna, digamos. Y la realidad es que las de calidad que se importan tampoco están entrando. Guido Pela, integrante de la selección argentina de Copa y David, dijo, no se puede entrenar en Argentina, no tenemos las pelotitas adecuadas. Pero no termina acá. Hay problemas con zapatillas, hay problemas con artículos deportivos de todo tipo. Hay problemas en el sector automotriz, donde no solamente no entran los autos de alta gama o de mediana gama, sino que hay muchos problemas con los repuestos, digamos. Las cubiertas de estos autos de alta gama no están entrando en la Argentina. Hay un problema seriosísimo. No se están autorizando las entradas, ¿sí? Y esto pasa también en bazar, en mueblería, en artículos de decoración. O sea, hay un problema realmente grande donde se están limitando las importaciones y muchos sectores empiezan a sufrirlo. El tema es que frenar las importaciones también, de alguna manera, es frenar el crecimiento económico. Hay muchos repuestos y muchos autopartes y muchas situaciones que se necesitan para producir. La brecha cambiaria no ayuda mucho por una sencilla razón. Hoy hay un 94% de diferencia entre el dólar blue o el contado con liquidación y el dólar oficial. Esto hace que los importadores quieran sacarse rápido, quieran comprar rápido mercadería. ¿No es cierto? Porque tienen temor de una devaluación. Pero también hace que los exportadores demoren la mayor cantidad de tiempo posible especulando que pueda haber algún tipo de situación. En este marco se llega a las elecciones con una situación complicada para el sector importador y para el Banco Central de la República Argentina. El otro tema, último trimestre con fuertes vencimientos de deuda. Sí, se lo contamos la vez pasada. Le está costando mucho al gobierno conseguir los fondos para refinanciar los vencimientos de la deuda en peso. Ahora, ¿cuánto vence de acá hasta fin de año de deuda en peso en la Argentina? Porque hoy todos hablan de poner plata en el bolsillo de los argentinos. Y la pregunta es, ¿de dónde sale esa plata? Sale de imprimir, sale del Banco Central. Pero resulta ser que el Banco Central también está pensando que va a tener que poner plata para poder refinanciar los pasivos que le vencen hasta fin de año. ¿Por qué? Porque la gente no está renovando. Tienen un vencimiento, ¿no es cierto? Ahora sacan bonos para poder pagar ese vencimiento y la gente no compra esos bonos, se queda quieta en dólar, le tiene miedo, no quiere tomar deuda en peso, no quiere tomar créditos en peso la gente y esto está frenando todo. Los vencimientos son ahora, la semana que viene, 30 de septiembre, 183 mil millones de pesos. Octubre, 360 mil millones de pesos. Noviembre, 370 mil millones de pesos. Diciembre, 280 mil millones. ¿Cuánto es la sumateria de esto? Un billón, 200 mil millones de pesos lo que le está venciendo al Banco Central de la República Argentina ahora, hasta el mes de diciembre, digamos. Y el problema más grave es que esto no se viene cubriendo con refinanciación. ¿Qué va a tener que pasar? Y posiblemente tenga que aplicar, ¿no es cierto? La maquinita del Banco Central y esto pone los pelos de punta más de uno por las posibilidades tanto de inflación como de presión sobre el logro. En el último tema, habemos presidente de la Corte. Sí, la Corte logró consensuar, va, consensuar. Es una forma de decir, logró tener su presidente. Sí, es el doctor Horacio Rosati. Fue elegido con tres votos, hubo dos que estuvieron ausentes. Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosencrantz fueron las personas que apoyaron a Horacio Rosati para ejercer la presidencia del alto tribunal de la justicia argentina. Ricardo Lorenzetti y Hinton de Nolasco no tuvieron presidente. Lorenzetti porque especulaba con poder ser él. Peleó hasta último momento para poder ser él el presidente. Y Hinton de Nolasco era la comunicación inmediata entre el gobierno y la Corte, dicen, es muy amiga de Alberto Fernández, presidente argentino. Lo que dicen es que para el gobierno no es de mucha simpatía que sea Horacio Rosati el presidente. Tiene un diálogo absolutamente cortado y debe ser el candidato que menos quería que pueda ejercer la presidencia. Hay muchos temas urticantes en la Corte. Hay 17 apelaciones de Cristina Fernández de Kirchner, para que usted se dé una idea de lo que estamos hablando. Pero hay un tema que urge que es muy, pero muy significativo. Hace 15 años que está, nunca se lo ha tocado. Pero ¿por qué no puede llegar a ser ahora la primera vez que se lo toque? Y tiene que ver con el Consejo de la Magistratura, ¿sí? Porque la reforma de 1994 estableció una composición del Consejo de la Magistratura que garantizaba imparcialidad y que la política no se metía tanto. Esto fue cambiado por los Kirchner hace ya 9 años y está parado completamente este tema, digamos, en la legislatura. En la Corte, perdón. ¿Qué es lo que sucede ahora? Y podría haber una definición que declare inconstitucional la forma, ¿no es cierto?, que se integra ahora. Volver a la inicial, pasan a tener vigencia otros que no son los políticos, sino los departamentos mucho más técnicos. Y esto podría complicar fuertemente de cara al futuro a que quieren manejar de alguna manera la Corte. Ha sido muy compleja la designación de este presidente. De hecho, tuvo que apelar a una situación bastante incómoda, como es votarse a sí mismo. Esto ya había sucedido una vez, fue con Julio Nazareno allá por el año 2000, digamos, y era el único antecedente que pasó de esta manera. Bueno, ahora Horacio Rossati, para poder ser elegido, se tuvo que votar a sí mismo. No es una buena señal de cara a la convivencia que tiene que tener el alto tribunal argentino.